Buenos días, hoy hemos querido dedicar esta nueva sesión de Aporta Pechada a Francisco José de Goya y Lucientes, un gran artista que se encuentra representado en el Museo de Pontevedra en sus fondos y colección. Podemos destacar la biblioteca del museo que alberga al fondo Goya, que contiene una bibliografía altamente especializada de la vida y obra de este artista y que desde hace muchos años está considerada uno de los mejores conjuntos de referencia. Y ciñéndonos ya a su producción artística, el Museo de Pontevedra conserva una valiosa colección en la que destacan los ejemplares de las primeras ediciones de sus cuatro grandes series de grabados, los caprichos, los desastres de la guerra, disparates y la tauromaquia. Debido a las características de esta obra y sus necesidades específicas de exposición, actualmente no están expuestas en sala y se encuentran aquí, en esta sala de reserva para materiales específicos de dibujo y estampa. Goya dominó la técnica del grabado y en conjunto el arte gráfico constituye un apartado fundamental en el que el artista se mostró verdaderamente moderno e innovador. El arte gráfico supuso un campo artístico donde el artista pudo desarrollar su creatividad con libertad y un soporte privilegiado donde pudo volcar todas sus reflexiones, inquietudes, preocupaciones y su personal visión sobre la realidad. Dentro de las cuatro grandes series, la serie de los caprichos fue la primera en incorporarse al museo. Ingresó oficialmente el 15 de diciembre de 1964 formando parte de la colección de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Esta obra maestra de Goya constituye un punto culminante en su vida que tuvo como punto de partida el año de 1792, que fue el año en el que Goya contrajo una grave enfermedad de carácter aún desconocido de la que sobrevivió a duras penas y que le dejó su orden. A partir de este momento, se inicia un cambio en su vida, en su vida, en su obra, en su vida, en su vida, en su obra y bueno, pues es un cambio formal, conceptual, en el estilo, en la estética, en los temas y además que se produce paralelamente a las grandes transformaciones que tuvieron lugar en la sociedad europea en aquel momento, a raíz de las ideas revolucionarias francesas y del inicio de la crisis de la antigua región. El ejemplar del museo de Pontevedra tiene un valor excepcional porque fue uno de los primeros en ser realizado en la edición Príncipe de 1799 bajo la supervisión directa de Goya, tal y como sabemos por la calidad de las estampas y porque la estampa número 45 se encuentra limpia del rasguño que sufrió posteriormente la plancha de cobre en el transcurso de la edición. Además, este ejemplar es uno de los tres rarísimos ejemplares que se conservan a día de hoy, que conserva comentarios explicativos manuscritos. El museo de Pontevedra conserva también una primera edición de los desastres de la guerra que fue publicada en 1863 por iniciativa de la Real Academia de Desastres en Fernando y realizada en la litografía de J. Aragón de Madrid y se conserva en el formato original con el que fueron comercializadas las 80 estampas encuadernadas en cuadernillos independientes. A través de estas estampas Goya pudo hacer alusión a distintos hechos concretos o bien fueron recreaciones genéricas de sucesos de los cuales él pudo ser testigo, porque estas estampas se grabaron entre 1810 y 1815, es decir, en el transcurso de la guerra de la independencia. El museo de Pontevedra conserva también una primera edición de los proverbios o disparates, es también obra póstuma, fue publicada en 1864 por iniciativa de la Real Academia de Vidas Artes de San Fernando. Esta colección de estampas es técnicamente una de las más cuidadas de Goya. Por último, en el año 2002 el museo adquirió un ejemplar de la primera edición de la serie de la tauromaquia. Este ejemplar fue uno de los primeros en salir del tóculo en 1816, tal y como sabemos por la calidad de la estampación y porque es uno de los escasos ejemplares realizados sobre papel sábado. Además de estas primeras ediciones, el museo de Pontevedra conserva otra obra de Goya, como son otras ediciones de estas cuatro grandes series, varias estampas sueltas, fototipias editadas en 1928 y varios juegos de los desastres adicionales. Aunque actualmente esta obra no se encuentra expuesta en sala, sí que se pueden ver las imágenes digitalizadas en la primera planta del sexto edificio, en un espacio donde también destacan otros pintores poetáneos a Goya, como Gregorio Cerro Requeixo, pintor gallego que sostuvo una tenaz rivalidad con Goya, o bien pintores posteriores como Eugenio Lucas Velázquez o Leonardo Alenza, que son pintores que se vieron profundamente marcados por el estilo y la personalidad creativa del gran genio aragonés. Gracias. Gracias.